El sueño americano 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 Víctimas de sueño americano, víctimas podridas de la desinformación Todos juntos como hermanos rebuscando en la basura, viviendo en la mentira de Hollywood vendeo Víctimas de sueño americano, víctimas podridas de la desinformación Todos juntos como hermanos rebuscando en la basura, viviendo en la mentira de Hollywood vendeo